Evo Morales encabezará la marcha en defensa del gobierno de Luis Arce. El diputado del MAS, Gualberto Arispe, confirmó la participación de Evo Morales en la marcha en defensa de la democracia para este jueves 25 de agosto en La Paz. Morales, junto a presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, encabezarán la movilización en defensa del gobierno central ante intentos de desestabilización, afirmó el legislador. En defensa de nuestro gobierno nacional, de nuestro presidente Luis Arce Catacora y nuestro vicepresidente David Choquehuanca. La convocatoria ha sido lanzada por nuestro pacto de unidad y en ese sentido nosotros también como legisladores que representamos a distintos sectores sociales vamos a participar de esta marcha en defensa de la democracia. Como ustedes saben, también nuestro hermano Evo es ejecutivo de una de las federaciones, además presidente de las seis federaciones, va a estar presente. Llegan nuestras delegaciones para sumarse a esta marcha, por supuesto de manera orgánica. Cuando la CSU-CB hace una convocatoria, quienes somos afiliados a la CSU-CB asistimos de manera orgánica. Por supuesto también nuestros hermanos de las diferentes organizaciones estarán presentes en esta marcha para concentrarnos en una concentración gigante en la Plaza San Francisco.